Hola a todos, soy Dara Martínez, alergóloga del Hospital Universitario Insular Materno-Infantil en la isla de Gran Canaria y hoy les voy a hablar de alergia alimento. La alergia alimentaria es un trastorno del sistema inmunológico que hace que determinadas personas reaccionen frente a sustancias llamadas alérgenos, generalmente proteínas o que pueden ser otras sustancias contenidas en los alimentos y que le hace tener síntomas cuando se exponen a ellos, al contrario de lo que ocurre en el resto de la población general. Hay que distinguir la alergia alimentaria de otros trastornos como puede ser un déficit enzimático como la intolerancia a la lactosa en la que el paciente tiene dificultad para digerir ese alimento y se manifiesta a las horas de comerlo en forma de diarrea, gases, dolor abdominal, distensión, pesadez pero nunca síntomas graves. Tampoco tiene relación la alergia alimentaria con una contaminación por un microorganismo como puede ser por ejemplo una salmonellosis que produce una gastroenteritis a todos los comensales que consuman ese alimento en un momento determinado. Ni tiene relación la alergia al trigo con la enfermedad celíaca que es un trastorno hereditario con una base genética que generalmente afecta a varios miembros de la familia y produce una intolerancia a las prolaminas del glúten. La alergia alimentaria es una patología cada vez en aumento. El último estudio en nuestro país, Alergológica 2015, estima que afecta al 11% de la población. Hace 10 años esa cifra era de un 7%, así que corresponde a una patología muy frecuente en nuestras consultas diarias. Cualquier alimento es potencialmente alergénico, no hay unos más alergénicos que otros, pero en general dependerán de los hábitos de consumo y de la zona del mundo en la que vivas. En la población infantil los primeros que se manifiestan son la alergia a la leche y al huevo, pero también es frecuente la alergia a los frutos secos, a los pescados y a los mariscos. En los adultos, en cambio, el alergeno más importante son las frutas, pero también es frecuente la alergia alimentaria a frutos secos, a pescados y mariscos. Pero como hemos dicho, cualquier alimento es potencialmente alergénico, pudiendo aparecer en cualquier persona y en cualquier momento simplemente con haberlos consumido al menos en una ocasión. La leche alimentaria es una patología que se puede manifestar de diferentes formas. La reacción alérgica más grave es una anafilaxia, es una reacción potencialmente mortal que siempre va a aparecer antes de una hora después de exponernos al alimento, ya sea porque lo consumamos o porque nos expongamos de forma indirecta a vapores de cocinado, a un objeto o utensilio de cocina contaminado, a manos o por contacto indirecto por beso. Va a manifestarse en el 80% de los casos, en síntomas de la piel, en forma de picor palmoplantar, enrojecimiento generalizado, hinchazón o edema de labios, de párpados, urticaria, a la que se le pueda asociar cualquier otro síntoma, ya sea vómitos, diarrea, dolor abdominal, dificultad respiratoria, tos, sibilantes, congestión de nariz, mareo o incluso parada cardíaca. Allí es una reacción grave que necesita tratamiento urgente. Otra alergia muy frecuente son los síndromes de alergia oral. Pacientes que tienen alergia al polen en forma de rinitis con o sin asma que cuando consumen ciertos alimentos vegetales como frutos secos, ciertas verduras, hortalizas, presentan picor en el paladar, en la lengua, se les hinchan los labios, sensación de ocupación de garganta y todos los síntomas están centralizados a nivel de la orofaringe. En algunas ocasiones incluso pueden tolerar este alimento cocinado pero no en crudo. También son habituales las esofagitis o sinofrílica. Esta es una patología que cada vez vemos más en las consultas. Son pacientes generalmente jóvenes en los que el esófago se va convirtiendo en un tubo cada vez más estrecho y produce dificultad para tragar. Al principio empiezan a tener dificultad para ingerir sólidos y poco a poco con cada vez más frecuencia incluso para ingerir los líquidos. El paciente puede notar molestias a nivel de la garganta, dolor detrás del pecho, sensación de necesitar beber agua continuamente o incluso provocarse el vómito y en alguna ocasión algún episodio de impactación alimentaria en la que se queda atascado el bolo alimenticio y necesitan un endoscopio urgente para extraerlo. También son habituales las anafiláceas inducidas por alimentos dependientes de ejercicio. Son pacientes que si consumen un determinado alimento y hacen una actividad física intensa en las cuatro horas siguientes presentan reacciones anafilácticas graves pero en cambio si consumen ese alimento y no practican ejercicio físico pueden llegar a tolerarlo sin problema. También hay síndrome de reactividad cruzada. Son pacientes con alergia alimentaria con diferentes alimentos que a priori no tienen una relación entre ellos pero que sí comparten ciertas proteínas. Puede ser por ejemplo la alergia al látex que se asocia a síntomas con frutas como el aguacate, la piña, la papaya o el kiwi. También pacientes con alergia polínica que tienen alergia al polen de artemisia y síntomas tan diferentes como alimentos como la mostaza, el apio, la cola, la coliflor, alergia al polen de gramíneas y síntomas con la almendra, con la nuez, con la fresa, con la manzana y ya después otras patologías no tan habituales como pueden ser las enteropatías por proteínas o las protocolitis que suelen ser habituales en bebés, en lactantes. Generalmente tienen una buena evolución clínica y se asocian a heces con sangre en un niño que tiene un buen estado general o cuadros de vómitos persistentes varias horas después de ingerir el alimento que producen un decaimiento en un niño, deshidratación y necesidad de asistencia en urgencia. Es muy importante diagnosticar correctamente la alergia alimentaria porque puede alterar mucho las relaciones sociales del paciente o su calidad de vida. Es importante acudir al alergólogo, nosotros haremos una correcta historia clínica, veremos los síntomas del paciente, con qué alimentos tiene síntomas, realizaremos unas pruebas en la piel en forma de prick test en el brazo, funcionando con una lanceta, con unos extractos comerciales de diferentes alimentos o incluso con el propio alimento en fresco y midiendo la reacción que se produce a nivel de la piel. También podemos hacer analíticas de sangre para medir anticuerpos IgE frente a esos alimentos y cuando tenemos dudas entre las reacciones cruzadas a varios alimentos o podemos sospechar que el paciente puede tolerar algún alimento, haremos una provocación oral controlada, expondremos al paciente a alimentos siempre bajo supervisión médica y en el medio hospitalario. La adrenalina es el tratamiento de primera elección de cualquier alergia alimentaria. Existen varias marcas comerciales de autoinyectores y los pacientes deben estar familiarizados con su uso. Todos deben llevar siempre uno encima y es el tratamiento frente a una reacción grave, no hay ninguna contraindicación para su uso, ni por otras patologías asociadas, ni por edad y es fundamental llevarla siempre con nosotros. La alergia alimentaria puede alterar mucho la calidad de vida de las personas que lo padecen. Es importante la educación. El paciente y su familia y su entorno deben saber identificar el alimento que le produce síntomas, deben aprender a leer los etiquetados de los alimentos, saber identificar síntomas de una reacción grave, cómo se utiliza la adrenalina, disponer de ella en el medio escolar, en laboral, apoyarse de las asociaciones de pacientes, siempre consultar con tu alergólogo y en pacientes que tienen alergias múltiples es fundamental también la valoración nutricional de los pacientes. La ley alimentaria puede evolucionar de diferentes formas. En el caso de la leche y el huevo, muchos niños pueden evolucionar hacia una curación espontánea antes de los 5 años. Nunca vamos a autorizar ni a probar en domicilio a ingerir los alimentos. Siempre en el medio hospitalario comprobaremos que se consumen las proteínas de leche animal o el huevo sin presentar síntomas y en caso de que a los 5 años no hayamos superado esa alergia existe un protocolo llamado de sensibilización o inducción oral de tolerancia en la que el paciente durante muchas semanas acude de forma periódica al hospital a exponerse a pequeñas cantidades de proteínas de leche o de huevo hasta que alcanza una cierta cantidad que le permite llevar una dieta libre sin ninguna restricción o en algunos casos si no conseguimos ese objetivo podemos llegar a tolerar ciertas cantidades que nos protejan de las trazas de ese alimento oculto en otros alimentos. Para los pacientes que tienen alergia a polen y a muchos alimentos vegetales existe una vacuna sublingual en forma de LTP que es una proteína que se obtiene a partir de un extracto de melocotón. Para el resto de alergias alimentarias es una patología crónica que evitando el alergeno nos puede permitir llevar una vida normal. Bueno y esto es todo si tienes síntomas o sospechas que eres alérgico alimento consulta siempre a tu alergólogo y si tienes más dudas puedes entrar en curatualergia.com. Muchas gracias.